Perfecto entonces chicos, ya que nos hemos subido el volumen de la voz, ahora sí todos juntos gritamos fuerte Galleta María, ¿está bien? A la una, a las dos y a las tres ¡Galleta María! ¡Galleta María, ¿está bien? ¡Galleta María, ya terminó tu canción, Galleta María! ¡Galleta María, pero mira! ¡Galleta María saluda a todos nuestros amigos! ¡Galleta María, saluda a todos nuestros amigos! ¡Galleta María, vamos a seguir! ¡Galleta María, está igual de opinar a todos nuestros amigos! ¡Galleta María, estás listo para jugar? ¡Galleta María! ¡Estás listo! ¡Galleta María, comenzamos! ¡Claro que sí!